Mira su nombre, donde está la iglesia que estaba dando a la lucha, hay el poder en Cristo Jesús, aleluya, si ya no es muy nervioso, porque vivimos conectados, amén, estamos conectados, esa es la Biblia que cuando murió por ser, llamó a quien a Josué, verdad, pero que en el llamamiento le puso un equipo de trabajo, y en ese equipo de trabajo, dice la Biblia que había un calé, calé era el fuego, calé era el que se atrevía a meterse en el fuego, el llamamiento fue para Josué, pero el guapo, el que se metía en el fuego, de verdad, era calé, entonces hubo un momento en esa historia, óyeme algo, dice la Biblia que él se encontraba en un momento diferente a Josué, me explico, Josué estaba en un momento reclamándole a Jehová por su llamado, Josué estaba en una perspectiva diferente, nosotros vivimos preparado para algo, pero es lo que Dios diga, entonces, desde ayer me estamos ministrando, anda conmigo mi esposa, y me estamos ministrando una palabra de gloria, y yo decía, wow, gloria, y que significa gloria, gloria significa el peso de Dios, entonces, antes de entrar a la gloria, al tema, óyeme algo, dice la Biblia, que Josué mientras estaba reclamando a Jehová por su llamado, estaba calé en el pueblo, buscando qué hacer, ustedes reconocen la historia, lo que llevan años en el Evangelio, y dice la Biblia que se fueron dos espías, uno de cada tribu, ay, alma mía, adora a Dios, y aquí hay diferentes iglesias, aquí hay diferentes iglesias, aquí hay levitas, aquí hay personas de diferentes tribunales, pero les son de la mismo Dios, ay, alma mía, adora a Dios, óyeme algo, óyeme algo, dice la Biblia que cuando vinieron para atrás los dos espías, tú sabes qué pasó, dice la Biblia que empezaron y muchos de ellos dijeron, no, 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 esa es la tierra que Jehová nos prometió, para allá hay que ir, alma mía, adora a Dios, yo lo sé tú, pero yo quiero ir, pero va a ser difícil entrar, dígale que está a tu lado, a veces la gente se asusta, oye, 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 este Evangelio no es pa' miedoso, ¿tú sabes qué pasó, hermano? Empezaron de los doce, a lo mejor la mitad seis, empezaron a declarar cosas negativas, vinieron motivados, y así muchos de nosotros entramos en esto, nosotros llegamos al Evangelio por una palabra profética, que desde que Dios te está llamando, Dios te esté que, que te va a usar, tiene un ministerio, a otro le dice palabra de pastor, a otro le dice que va a ser evangelista, pero ven el momento de Dios que en el transcurso del tiempo, no se cumple, y uno como que se desespera, como que se desespera, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué pasa que la palabra que Dios me dio no se cumple? Oye, ¿qué pasa? Que Dios me prometió esto, y yo vi que me prometió, el que me lo dio fue un hombre de Dios, el que me lo dio, alma mía, adora a Dios, me da testimonio, ¿qué pasa? Que no se está cumpliendo, y de esos dos espías, alma mía, adora a Dios, dice la Biblia también en dos o tres miedos, pero mira de esto, mira lo que me empata de esa historia, que Calé estaba escuchando, mientras ellos estaban hablándole y rindiéndole cuentas a Josué, y Calé dice, ¿sabes qué hermano? Oye, 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 vamos a pasar ese Jordán, y vamos para tierra prometida, porque cuando Dios dijo algo, y dijo que nos iban a dar Canaán, y todo lo que habita en ella, oye, 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 yo me agarro de esa palabra, no me importa el tiempo que sea para nosotros, oye, 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 yo no sé el tiempo que va a durar, yo llegar a Canaán, pero yo voy a llegar, esto solamente me interesa del tema, vamos a predicar hoy, yo solamente lo voy a introducir, gloria sea el Señor, vamos a predicar bajo el tema para que te recuerdes, de lo profético a lo apostólico, oye, 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 díganle al que está al lado, ya estamos cansados de tanta palabrería, ya estamos cansados de cultos, almamiador a Dios con dialecto, con equiteto, con ética, con humiliética, con tanta ética, pero al final del cabo es algo igual que como estaba, yo quiero provocar una unción diferente, diferente, que cuando yo vea el culto yo salga diferente, que cuando yo llegue el culto, almamiador a Dios yo quiera escuchar una palabra, que me aliente a un caldo de Dios, oye, siempre le voy a dar, ahora que está en el currículum, ahora hay un schedule que tú no te puedes, no, esto, lo otro, tres alabanza, cinco esto, oye, mi hermano, Dios te orden, ¿de qué te digo lo contrario? ¿de qué te orden? no, lo otro, lo contrario, pero óyeme, óyeme, el Espíritu Santo a veces se va fuera de hoy, porque cuando él quiere hacer algo en el pueblo de Dios, óyeme, hay que dejarlo fluir, hay que dejarlo fluir, entonces, ¿cómo tú quieres que Dios te hable cuando tú estás apurado para ir, y a lo mejor Dios nos trajo desde el bron, para hablarle aquí a los pastores, alaba, no porque estás mal, óyeme, óyeme, no porque estás mal, sino alertarlos de que no se contaminen como nosotros, porque yo, yo y mi iglesia hacemos la diferencia, y en casa, dígale, dígale, en mi casa no hay hora, me voy a identificar, mi nombre es el evangelista Gerardo Borrero, por la misericordia de Dios, en el 99, 1999, fui sentenciado a una sentencia de 24 años de cáncer, no te quiero impactar, no te quiero decir nada de lo que te vaya a sorprender, solamente lo que te vengo a decir es que yo estaba predestinado, y ando con mi familia, para el año 2016, o sea, que yo que hubiese ahora mismo sentado, metido en una sentadaba, pero yo provoqué que la palabra de Dios profética en mi vida, se cumpliera, y me sacara antes de tiempo, porque cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, porque él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, por tanto, oye, por tanto, por tanto, lo que Jehová predestinó, y profesó para tu vida, se va a cumplir, a veces nos sentimos extraños, y qué pasó, y de dónde salió este, ahora va, de dónde salió este, ¿sabes qué? que el Espíritu Santo te da testimonio, oye, porque hay muchos que están imitando, ahora va, hay muchos imitadores, pero hay que ser originales, oye, aparte que hay que ser originales, pégate de alguien que tenga fuego, díganle, díganle, cuidado con la juntilla, que se te pegan los buenos y no los malos, oye, 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 cuando venimos caminando por ahí, a mitad del bloque, yo escuchaba, dame feo señor, dame feo, que le digan, ahí hay fuego, ahí hay fuego, oye, oye, a mitad del bloque, ¿sabes qué? ahora la iglesia lamenta que los peiman, pero no la se hagan en un pego, te estoy diciendo que cierran a jibia abajo, pero esta iglesia ha tenido, y fue arriba con la autoridad, ¿tú sabes por qué Samuel? porque no importa la cantidad, sino la calidad de los cultos, sino que uno ve la fluida, oye, 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 a mí me estaba ministrando esa palabra, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta la santidad, porque esto es por fuera, oye, 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 tú, tú sabes que me dijo un viejo amigo, un viejo amigo, para hacerte más blanco y negro, de la cárcel, cuando me ve, él cruzó el charco, como los cruceños, ¿verdad?, que vinimos de Puerto Rico, y me ve, hace como cuatro días, y me mira así, está yendo a la iglesia, y yo, yo no estaba en la mano, yo tenía todos los majones, porque estaba trabajando, pero tenía unos zapatos, y él viene y me dice, y yo le digo, ¿por qué tú dices eso? Si yo estoy vestido como una persona regular, y me dice, no, porque tú tienes zapatos, o sea, la gente habla a veces, y dice, no, que la trina, que la jopa, yo respeto eso, pero déjame decirte, que tú como cristiano, tienes que identificarte, y en ese momento, los zapatos me identificaron, como dicen en Puerto Rico, me chotearon, pero yo me puse contento, porque la reacción de él, fue otra, y eso es lo que tú provocas, cuando tú te metes con Dios, de verdad, tú provocas, a que la reacción de las demás personas, digan, wow, eso es un hombre de Dios, en ese se puede confiar, en la vida de Dios, no, 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 con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, yo confío, porque eso es un hombre de Dios, o sea, no es que digan que es un hombre de Dios, sino que respeta a Dios, poderoso de Dios, poderoso de Jesús, poderoso de Jesús, de la autoridad que estábamos hablando, casi ahora, el hermano Samuel, poderoso de Dios, aleluya, nosotros que tenemos que someter, a una autoridad suprema, poderoso de Jesús, y eso yo lo puedo entender, solamente en cerrar las cuatro paredes, oye, pero no espere, que pase algo en tu vida, para tú entender, la autoridad que está sobre ti, poderoso de Jesús, poderoso de Jesús, no necesariamente tiene que ser una cárcel, al agua, puede ser en el hospital, o en un hospital, y ahora hago eso, gracias mamá, mírate esto, a mí me chocaba la autoridad, de tal manera, que me sentenciaron, a 24 años de cálcer, y me chocaba tanto, que a veces, yo hablaba duro, y yo mismo me arrepentía, porque me chocaba la autoridad, entonces, que te quiero decir con esto, que mientras tú no te dejes, empajo la cobertura, o sea, no te salgas de la cobertura, dígale que está a tu lado, oye, no te salgas de la cobertura, pase lo que pase, pase lo que pase, no te salgas de la cobertura, y me imagino a Dios, tú sabes que sucedió, en esa cena del 2006, y lo digo y lo testifico, porque dice la Biblia, que este evangelio, será predicado por testimonio, entonces, yo lo testifico, porque ese día, fue impactante para mi vida, oye, 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 antes de seguir eso, quiero decirte algo, dile que está a tu lado, oye, esto es solamente una introducción, oye, oye, prepárate, si Dios no te ha hablado, hoy te va a hablar, y si Dios te habló, hoy te lo va a confirmar, en el 2006, en una celda, en el monstruo verde, en las cucharas en Ponce, oye, oye, una autoridad suprema, que eran los guardias de corrección, yo estoy en mi celda, y yo estaba en, como dijo la hermana, tibiecito, cuidado, yo estaba en tibiecito, y estaba desanimado, porque a veces, cuando está en la iglesia, imagínate la cárcel, uno dice, wow, no ocupa, yo quiero trabajar para Dios, y esto, y a veces, todo el tiempo de Dios, créeme, que Dios sabe tus intenciones, y Dios sabe, hasta donde tú puedes llegar, Dios sabe, y te ha repartido dones, y que a veces, tú tienes dones, y tú a veces, y lo sabes, pero en la profundidad de Dios, o sea, bajo la autoridad de Dios, mira a ver si me vas entendiendo, bajo la autoridad de Dios, es la única manera, que tú lo puedes descubrir, entonces, en esa celda, a las tres de la mañana, hace un corteo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cómo usted se llama, doña? Ana. Ana, perdona que tengo adentro, Ana, ¿estás dormida? ¿estás dormida? No. Oh, pues está bien, siete, ocho, nueve, diez, si alguien se queda dormido, pues yo lo levantamos, porque tú sabes que después de esto se muere, y eso, hello, estábamos en la cárcel, ubícate conmigo, y estamos en esa celda, y el guardia pasó, y me dice, Gerardo, hello, ¿estás despierto? Sí, dígame, al oficial, ¿sabes qué? Yo no sé si tú sabes, pero yo le sirvo al Señor, y yo amé, porque yo le sirvo al Señor también, pero el orgullo, oye, ahora más cuidado con eso, el orgullo todavía estaba en mí, es el orgullo, es el orgullo, el orgullo, entonces, cada vez que me acuerdo de eso, mi hermano, yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque ahí fue donde yo pude entender, el propósito de Dios en mi vida, el propósito de Dios en mi vida, y solamente me faltan, oye, 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 yo solamente llevaba seis años, ¿cuánto me quedaba? ¿cuánto? dieciocho años, de mi sentencia, que clase fea, alabas, ¿sabes lo que se dice Samuel? Ese oficial me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto, pero te voy a decir algo rapidito, ¿tú sabes lo que te voy a decir? Yo le estaba hablando a mi esposa de ti, que cada vez que yo vengo a contar, a las tres de la mañana, yo te veo orando, alabas, o sea, dice la Biblia que en lo oculto, me buscara y el público te recompensara, dígale que está a tu lado, Dios a veces envía a Ángel a chequearte, oye, oye, y ese Ángel puede ser tu esposo o tu esposa, mira lo que sucedió allí, yo me levanto, estaba de rodillas, y viene, me dice, yo le estaba diciendo a mi esposa, cada vez que yo venía a contar, siempre te veía de rodillas, yo no sé si llegó el clavón a Dios, pero ya de eso me quedé incómodo, y mi esposa soñó, está contigo, yo que prendo el diablo, ¿cómo que soñó conmigo? si esa mujer ni me ha visto, yo no entendía los misterios de Dios, mientras tú estás buscando, en espíritu y en verdad, oye, oye, Dios va a levantar a gente, como las personas de hoy, que vinieron desde el bron, oye, 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 a darte una palabra profética, oye, 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 dile, a quien está a tu lado, dile, eso es lo que se hace falta, una palabra profética, oye, oye, que me empuje, que me empuje, oye, me acerque, me acerque más a Dios, oye, 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 dice la Biblia, que por falta de profetas, el pueblo se desenfrena, oye, 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 y tú no tienes que pararte en un púlpito, oye, oye, porque yo sé que aquí hay gente sentada en esta banca, que Dios le da visión de noche, que Dios le da sueño de noche, para que le hable de Dios y se quedan callados, oye, 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 ¿Qué sucedió? Ese hombre me dijo, ¿sabes qué? Mi esposa soñó, de que tú vas a salir pronto, si no quieres creer, creo, yo le dije, qué bueno, yo estoy en máxima seguridad, tú sabes mi sentencia oficial es primera, y él me dice, claro que sí, 24 años, hace seis años que te conozco, borrero, pero mi esposa soñó contigo y todavía no te ha visto, y yo le digo, ¿y cómo ella sabe que fui yo? Porque soñó con un preso, y el único preso que busca de Dios que yo conozco eres tú, o sea que cuando Dios te habla, habla, oye, 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 va directo al punto, dígalo, dígalo, va directo al blanco, oye, 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 Dios no juega, Dios cuando habla, oye, 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 cuando Dios habla, dale blanco, de tal manera, que yo le rompo a preguntar y a cuestionar al oficial Rivera, y le digo, oficial, ¿por qué ella dice que voy a salir pronto? ¿Tú le dijiste mi sentencia? Me dice, no, ella solamente lo que me dijo, que dijo Jehová, ¿que dijo quién? Sí, que le dio Jehová, en sueño, que si tú te metes de verdad con Dios, Dios va a hacer algo, de tal manera que tú vas a salir antes de tiempo, a veces nosotros provocamos, nosotros queremos que Dios nos hable como que más se enteran, y vamos adultos y nos sentamos, y ya una palabra que ya Dios te ha dado, tú quieras que te la, oye, oye, que te la digan tres y cuatro veces, señor, yo siento que es tuyo, pero, pero, confirmame lo voy otra vez, yo siento que es tuyo, pero, como, como, como que no encuentro algo, como que, es más, en el coro que me coja, dime no en el coro, y se pasa el coro y cantaron, no, me ofendió, señor, no, no, cuando cojan la ofrenda, confirmame lo señor, tú me peleando ahí, peleando algo que ya está confirmado, entonces, Dios en ese momento, me dio una promesa, y yo lo pude entender, porque no tenía más nada que hacer, y cada vez que yo abría la Biblia, oye, mi hermano, gózate, cada vez que yo abría la Biblia, solamente, me llevaba a un versículo, que dice, este 411, que dice, de la cárcel, salió para reina, aunque en su reino, nació pobre, y ese versículo, ¿de dónde salió? De José, José, sabía que había una palabra profética en su vida, y Dios empezó a darle visión de noche, ahora vamos a introducirte, ahora vamos, dígale, ahora vamos, ahora vamos para lo que vinimos, ahora vamos para lo que vinimos, ya Dios le habló a Gerardo, ahora yo quiero que me hable a mí, como Dios es hermano, al mamiado de la Dios, estamos con Él, la voluntad del Señor, gloria sea el Señor, le damos la gloria del Señor, que Dios, nos ha puesto en el camino, de Filomeno, y que lo conoce, sabe que es un hombre de Dios, que se huelga para Dios, alaba, si nos vamos, si nos vamos a juntar con alguien, que nos juntemos con alguien, que dé fruto al agua, si yo quiero encenderme en el fuego, pegate un carbón encendido, entonces yo pude entender eso en mi soledad, en una celda, yo quería carbón, pero el carbón mío estaba más apagado, que no se sabe, pero la intimidad, esto me encendió el carbón, esto me encendió, óyeme, me encendió el carbón, gloria a Dios, gloria a Dios, de tal manera que la promesa no se cumplió, y eso es lo que vinimos, la profecía que me había dado por sueño, la esposa de Rivera, no se cumplió en el momento, yo me desespero, me dio una celda, alaba, tú estás afuera en la calle, y puedes hacer cosas mientras, Dios va preparando el terreno, pero tú te acuerdas de la promesa de los domingos, yo me acordaba cada minuto, cada vez que venía el portón, alaba, yo decía, ¿cuándo me abrí ese portón? Aleluya, alma mía, adora a Dios, y sigan pasando los martillos, o sea, la comida, y lo mismo, 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 pasó un año, dos años, tres años, cuatro años, oye hermana, dígale que a tu lado, solamente fueron doce años de esperar, ahora que viene lo bueno, dice la Biblia que David, después que fue ungido de rey, esperó diez años en el proceso para el reinado, dice la Biblia más adelante en el libro de Job, que Job estuvo enfermo un año, poderoso, gloria, ahora, ¿cuánto más? diga, diga, así, así, como, yo no sé si tú te has hablado tú misma, ¿cuánto tiempo voy a esperar yo? ¿cuánto tiempo voy a esperar yo? ¿tú sabes que tú puedes provocar esa espera? ¿tú sabes cómo? te lo van a decir ahora, Dios te bendiga, ¿cuánto se han gozado? ¿cuánto se han gozado? ¡gobreoso! 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 ¡gobreoso!